Y Simón León nos presenta en su éxito, Una Noche No Me Basta. Tremenda rola romántica para este verano de la mano de estos dos grandes artistas que nos contaron cómo surgió esta colaboración. Luego me compartió la locura de esta canción, escuché la canción, me enamoré, dije ya la voy a grabar ya, vente para Houston. El mismo día que grabé la canción hicimos el lyric video, hicimos todo. Pero qué maravilla. Y surgió así. Meses mal de Michelle, de Silvita, de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos.